Los megaboques de 18.000 teus de capacidad ya son una realidad, y muy pronto, los mares serán surcados por otras naves aún mayores. Esa fue una de las conclusiones de la reunión anual de la Federación de Asociación Nacionales de Agentes Marítimos y Brokers, realizada en Venecia. La convocatoria estuvo marcada por los difíciles desafíos que enfrenta la industria naviera mundial, que se traducen en altos costos portuarios, aduanas que no facilitan el comercio y un duro impacto del aumento del petróleo sobre los costos operativos. En cuanto a las soluciones planteadas, hubo consenso en que el único camino es el ahorro de costos y el aumento de la productividad, mediante la aplicación de economías a escala donde los megaboques desempeñarán un papel gravitante. ¡Gracias!